Fue en la casa del mejor de mis amigos Era un día en el que yo estaba perdido En el lado oscuro del amor Y no esperaba nada de nada esa noche Ni un beso ni un roce Tan solo un adiós Y ahí estaba ella Sonriendo Con una cerveza en la mano Como el mejor de los veranos Y yo estaba solo Con el corazón roto Esperando Y diciendo Ya se va a pasar Y así nos conocimos Y así empezó la cita que nunca iba a acabar Cuando despertaba No podía dejarla de pensar Y así entendí Que no estaba en mi cabeza Era la chica de mis letras Pero en la vida real Días después la encontré en un concierto a medianoche Cantaba toda voz Mi única canción Y al bajar del escenario me dijo Vamos a hablar un ratito Vamos a hablar un ratito A contar estrellas poco a poquito A buscar inspiración Para otra canción Y nos tomamos de la mano Y nos tomamos de la mano Soñamos, lloramos, bailamos Y nos quedamos juntos Vivimos de todo En un segundo Así pasó Y así nos conocimos Y así empezó la cita que nunca iba a acabar Cuando despertaba No podía dejarla de pensar Y así entendí Que no estaba en mi cabeza Era la chica de mis letras Pero en la vida real Y ahora que estamos frente a frente Probemos nuestro punto No fue casualidad Volvernos a encontrar Busquémosle sentido Al mundo Sin pensar en nuestros rumbos Escribamos nuestro destino Juntos Con el corazón Y así nos conocimos Y así empezó la cita que nunca iba a acabar Cuando despertaba No podía dejarla de pensar Y así entendí Que no estaba en mi cabeza Era la chica de mis letras Pero en la vida real Y así nos conocimos Y así empezó la cita que nunca iba a acabar Cuando despertaba No podía dejarla de pensar Y así entendí Que no estaba en mi cabeza Era la chica de mis letras Pero en la vida real ... ... Si me atende yo yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video